Tengo derecho al amor y también a comprensión, aunque la gente mayor se encuentre en el mal humor. El segundo derecho de los niños y las niñas es tener una familia que nos ame, que nos proteja y que nos respete. ¿Qué quiere decir eso? Qué rico cuando estamos con una mamá, con un papá, con una abuelita, que nos ayudan, nos dan de comer, nos despiertan en la mañana, tienen nuestro uniforme listo, nos dan una camita bien rica donde dormir. Todo eso es una forma de amar. Y ellos nos respetan también a los niños porque escuchan cuando decimos alguna cosa. A veces dicen, ah, tienes razón en lo que tú dices. A veces dicen, no tienes razón, pero por lo menos nos escuchan. Pero es nuestro deber entonces también respetar nosotros, a nuestros papás, respetar a los abuelitos, respetar a los maestros y las maestras, muy importante. Y respetar a todas las personas que estén a nuestro alrededor. No solo a los grandes, también respetar a nuestros hermanitos, aunque estén más chiquitos que nosotros. Recuerden, es un derecho y un deber respetar.